Bueno, ya es otro día, vamos a regar otra vez el techo, vamos a hacer eso una vez. Bueno, ya tenemos la jugueta, nuestra manguera. Vamos a echarle agua a todo esto otra vez. Todo, todo, todo vamos a echar. La pila también, todo. Vamos a abrir el agua, ya vamos a hacer eso ahorita. Aquí ya tenemos, estamos llegando la jugueta, ya la hemos echado acá a la esquina. Acá, allí. Y ahí, no sé si pueden notarlo, pero ahí se puede ver unas burbujitas en el cemento donde está ferviendo el... el cemento, la... el agua. Ahí se pueden ver unas burbujitas chiquititas. Bueno, este, ya estamos a punto de terminar. Aquí estamos llegando todavía las cubetas. Este tramo ya lo hicimos. Como les dije, pueden ver cuando está observando el cemento el agua, porque se ven unas burbujitas chiquitas donde se ve que está el aire, que está atrapado en el cemento, está absorbiendo ahí el agua. Y ya lo más nos falta la pila, y después de eso vamos a ir a... a eso podemos juntar más grava y emparejar adentro de la casa, con el cemento. Con el cemento, con el cemento, ya están haciendo... los castillos. Allí se puede ver. Bueno, ahí no, pero ahí están uno de los... las tablas. Bueno, ya se hizo todo, la pila también, ya se echó agua la pila. Vamos a dejar que absorbe el cemento del agua, y vamos a empezar a juntar la grava. Vamos a ir a parar esta agua, la manguera, y vamos a ir a hacer eso. Y aquí estamos trabajando la... reforzando la casa, para que no se acuartee más de lo que ya está. Ahí estamos haciendo las tablas para ponerlos aquí en los castillos. Como les dije en el otro video, ya se está amarrando allí. Acá. Aquí. Entonces, para que entiendan esos castillos, van a ir a... pues parados. Ahí, y se va a agarrar con la... con la cadena. Aquí, para que la casa ya no se abra ni para la izquierda, ni la para la derecha. Porque ahí ven como que no le hicieron el trabajo bien, el albañil que hizo el trabajo, pues no lo hizo bien. Ahí se ve donde se está partiendo toda la casa. Allí. Allí también, como pueden ver todo eso, como quedó muy mal hecho. Y pues vamos a ir a arreglar eso. Este ya está listo para echarle la mezcla. Y están trabajando en este. ¿Ya viste como quedó así? ¿Cómo quedó qué? ¿Qué? Ah, no. ¿Quedó bien? A ver. Vamos a ir a ver cómo quedó el que hicimos ayer. Bueno, sí por acá. Acá se los dificultó echarle la mezcla porque no tenían mucho espacio con que trabajar. Pero ahí pueden ver el resultado. ¿Qué opinan? Quedó muy bien, ¿no? Muy derechito, bien macizo, se puede decir. Ahí está. Ahí está el castillo. Aquí ya va. Bueno, pues quedó bien. Visualmente, pues no, ¿verdad? Porque parece, pues no va con la casa, así como está. Pero, claro, se puede remediar pintándola. Le daría una diferencia de mirada. Pero ahí está, el castillo quedó macizo, quedó muy bien. Vamos a empezar acá. Vamos a hacer, ya tenemos la arena. Ahorita vamos a traer la grava. Bueno, ya se armó ese. Este, ya es el mediodía. Este ya está listo también. Nomás es de ponernos o asegurarnos que no vaya la mezcla que está de salir de las orillas. Ya quizás mañana hacemos este castillo que queda aquí, que lo pueden ver. Pero ya tenemos todo listo. Vamos a hacer esta mezcla. Bueno, ya terminamos de echarle la mezcla a este castillo. Entonces ya está listo. Vamos a empezar este, el otro. Vamos a acabar una mezcla que quedó y para hacer la arena en la grava y el cemento. 220 dijo, que le salió el vitro piso. La caja. A ver. Sí. Oye, deberíamos de ir a ver cómo le hacen, ¿no? Cómo le van a hacer. ¿A poco lo has visto cómo le hacen? Sí, no tiene chiste, pero a ver si queda bien, digo. No tiene chiste, eso es el nivel. Sí, muy bien. Aquí se los cayó el castillo. Porque estaba muy vieja también las tablas, ¿no? No, no clavaron bien esas. Las tablitas. Estas sí, porque tienen concreto, pero acá es puro bloque. Puro bloque. Porque lo hagan. Puro bloque. Oye. ¡Gracias! 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 Bueno, ya... ya le pusimos estos pedazos de madera para que no esté se le vaya a salir la mezcla al castillo se me tiene bastantes, ¿no? muchísimo, bueno, pero ya le echamos la mezcla y no alcanzó y estamos haciendo más mezcla para hacer eso porque ya se está haciendo tarde el día ¿Cuánto le faltó? bueno, ya se acabó el día, este... pues ya quedó ahí el castillo listo, ya... mañana continuamos otra vez con eso y... mañana vamos a seguir mojando el techo de la casa y eso es todo por hoy aquí aquí tenemos a los... aquí son ya... ya se les enseñe los pollitos las gallinas... son tres gallinas el gallo bueno, ya se acabó el día pero les tengo una sorpresa este... ahorita les voy a enseñar algo que yo creo que les va a gustar este... vamos en la bici y les voy a mostrar a ver a... alguna cosa que les va a gustar bueno, a mí sí me va a gustar, vamos a ver para que la verse... igual a ustedes yo creo que les va a gustar también bueno, esta es la sorpresa que les quería enseñarles este... aquí compraron el... el mismo piso que yo quiero comprar en la Home Depot si... si no me equivoco anda en... en... 200... pesos el metro cuadrado y esta casa creo que ya se acuerdan de ella ya les he enseñado varias veces pues ya le pusieron las... las ventanas... de aluminio negro ¡Ey! ahí va la hija de... ¿me entiendes? jajaja ya se me miró como se llamaban eh... aquí están trabajando pintando la... la de esta... la... la casa... y esta es de... esta marca es carísima es la que yo quiero comprar también y está en 4.700 de su cubeta si no me equivoco porque yo me acuerdo que... y estas están en 900 pesos y es... es... la... ah si... ajá... esta es... 4.700 pesos cada cubeta esa... la tarra... y este es el piso que les mencioné este es el que yo quiero comprar el... misma marca... y... a... sí... muy bonito... muy bonito... y este es el... este es cafecito... y este es gris... como... como lo están poniendo y aquí... aquí lo están instalando y... y pues así... está quedando y como les mencioné es la misma marca... eh... el color quizás... la marca me gustaba ajá... quizás el... el color... no pero... esta suciedad que es difícil sí... pero ahí pueden ver como... como lo están poniendo con la mezcla de cemento y porque no se decidieron en la mezcla que es para esto bueno... lo que pasa es que... que... que tengo más... o sea... si es buena... que ella... o sea... está más simplecita... pero... pues estamos acostumbrados a... a poner esta... no... yo viste en varios lugares como se ha caído por la boca... y... y vi que hay otro color... y ya anduve pegando con esta cosa y la marca la verdad... mmm... oye... no me digas que lo mojaste también... bueno... la de las piezas... las piezas... desde ayer están adentro... las metidas en agua... en agua... si... porque si las pones ciegas... se chupan y... y... y se despegan... y... y... igual aquí... aquí está la... la octava... si... había... estas cositas... que estas cositas... vino con la caja... o tu se las cositas... no... las compras... aparte... oh... de la mayana... donde las compras... mmm... puedes comprar la tienda... no... a tu gusto... hay diferentes... para mí... se me hace muy grueso... y... para que cierre... un poquito más... ah... y el otro color... donde va a ir? el color... hay un color... si... ese... donde va a ir? en... en... o... ok... y el otro... y el otro lado... en la casa... pues está bien bonito... a mí me gusta mucho... porque no se resbala... o lo puede estrapear... y... nunca pierde el color... está apropiado para... sí... para limpiarlo... para todo... mmm... y esa pintura que compraron, ahi no se puede ver en la camara muy bien pero es como un verde ligero, verde azul ligero y es como les digo ahi pueden ver, no se puede ver muy bien pero esta muy bonita la pintura pero si la verdad que cuesta 4700 pesos que viene siendo como 235 dolares, este ya casi lo terminan de pintar bueno eso es la sorpresa que les queria enseñar, ya vieron que esta pintura esta muy bonita, a la misma vez es cara pero vale la pena no? este y vieron como estan instalando el piso, usaron cemento para pegarlo, no se tendre que ver porque yo me gustaria usar el producto que es apropiado para especificamente para poner ese tipo de piso, entonces vamos a ver como queda esa casa, nos falta mucho para, falta unos meses para que nosotros pongamos el piso pero esa marca es la que vamos a comprar y si no me equivoco pues anda en 10 dolares el metro cuadrado dieron que es color gris y color café, tambien tiene otros colores, pero es de la marca, es muy buena y pues esto era todo, les queria mostrar esa sorpresa, espero que hayan disfrutado el video y suscríbanse al canal, dejen un like, un comentario ahi, si les gusto el piso ese, y eso es todo